El grupo Danza Yuma fue invitado a participar de las ferias y fiestas del municipio de Landazuri que se celebrarán este sábado, por lo que el grupo de baile se prepara fuertemente para dar una buena representación de Barranca Bermeja, demostrando su gran talento. Fundamentalmente el grupo de danzas ha sido invitado a participar en las ferias y fiestas del municipio de Landazuri, que se realizarán este sábado, entonces estaremos todo el día con el equipo de bailarines, músicos y maestros participando de este evento que para la región y para el territorio es muy importante. Entre el repertorio que prepara este grupo para esta gran presentación, está un trabajo que permite dar un recorrido por las danzas folclóricas de la región. Para este repertorio vamos a llevar parte del repertorio del grupo, ellos es un recorrido, es un trabajo que se titula Río Milenario, que permite hacer un recorrido por las danzas, los bailes, las músicas tradicionales del territorio, a través de los bailes cantados, la cumbia, el porro y el fandango, la pelea de gallos, el toro candela, hacen que evoquemos la mirada de un territorio que narra historias de poblamiento, porque no podemos olvidar que Barranca Bermeja es un lugar de las culturas. Las expectativas para esta puesta en escena son por supuesto de mostrar su talento, por el cual los han tenido en cuenta en eventos como este. El grupo ya de por sí ha sido seleccionado, lo cual quiere decir que nos tienen en cuenta, que nos visibilizan como una de las agrupaciones importantes en el departamento, en la región y a nivel nacional, que gracias al esfuerzo de estos maestros, de estos jóvenes, que comprometen parte de su tiempo, de los músicos que también nos acompañan, de los docentes que hacen posible todo esto, creemos que vamos a hacer una excelente representación de nuestra ancestralidad y de nuestra música en estos eventos tan importantes para el territorio y para la región. Desde Enlace Noticias les deseamos que todo el esfuerzo que hacen en cada práctica, dé frutos permitiendo que dejen en alto el nombre de nuestro distrito.